Cuba Información Se ha editado en Francia un nuevo libro de calumnias contra el líder cubano Fidel Castro, recoge las declaraciones de Reinaldo Sánchez, un ex miembro de su equipo de seguridad, que al parecer fue apartado y sancionado a comienzo de los años 90. Hablamos sobre ello con Roberto Paneque, el ex periodista cubano residente en Madrid, ex oficial también de la inteligencia militar de Cuba. Roberto conoce bien a Fidel Castro, a sus hijos, a su familia. Su padre, Robert Paneque, combatió en el Movimiento 26 de Julio precisamente junto a Fidel, Raúl, Elche y Camilo Cienfogos. Roberto leo algunos titulares de la prensa internacional. Es guardaespaldas, cuenta vida secreta de lujos de Fidel Castro, la vida de lujos de Fidel Castro en Cuba queda al descubierto. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto, por lo que tú conoces y por lo que has visto en todos estos años? Bueno, mira, realmente vida de marajá de Fidel yo no la considero. Fidel ha sido un individuo que más bien ha llevado una vida austera. En primer lugar, desde que triunfó la revolución o antes de empezar la revolución en Cuba, cuando te digo la revolución te hablo del Moncada, de todo el proceso de la guerra, de liberación, vestido de verde olivo. Y después tuvo no sé cuántos años, creo que 50 años hasta que ya dejó el poder, vestido de verde olivo. O sea, se puso traje cuando se le vio entrar en primera vez, con un traje y una corbata la gente se quedó estupefacta en Cuba, porque es que no, ni eso vaya. En los años que yo lo pude ver de cerca y estar allí más o menos de esa manera que te digo, ese hombre se dedicaba a trabajar 18 o 20 horas diarias, dormía 4 o 5 horas. Incluso yo a veces salí con él, tuve el privilegio de que él me invitara a veces a andar con él en movimiento como periodista. Y te digo que una vida austera, por lo menos lo que yo sepa. Ya hay cuestiones, imagínate, si tú vas a invitar a un jefe de Estado a comer, no lo vas a invitar a una chabola. Lo vas a invitar a un lugar elegante, hay lugares de protocolo que es donde se invitan a la gente, que es lo que ha habido en Cuba siempre. Pero decir que es una vida de roches y de... Yo no me atrevería a decir eso. Esta persona en el libro asegura que Fidel tiene al menos 20 viviendas. Bueno, ¿qué nos puedes decir de esto? Eran casas de protocolo que se usaban cuando él no estaba, se usaban en otras cosas, con otros invitados que iban allí. ¿Entiendes? Residencia de protocolo. Dentro del protocolo de Kubanacán, donde está el Palacio de Convenciones, ahí hay una parte que se entra por la parte de atrás, que ahí hay tres residencias de protocolo, que se quedan jefes de Estado, jefes de gobierno, que él la usa para recibir a la gente, pero que no son de él. Entonces, es una aclaración actual para que no se piense que Fidel tiene 20 casas en Cuba. Este tal Reinaldo Sánchez dice incluso que Fidel Castro vive en una isla privada, la de Cayo Piedra. ¿Qué es Cayo Piedra? Bueno, Fidel no vivió en Cayo Piedra. Cayo Piedra es un pequeñito islote, diríamos, que está al sur de Camagüey, y era un pequeñito Cayo donde él iba algunos fines de semana, no es que él vivía, y él iba algunos fines de semana, generalmente cuando tenía visitas de gente muy importante, de jefes de Estado, de senadores, algunos norteamericanos incluso, donde había cierta privacidad. Decía, a Cuba, imagino que en España sucede igual, en cualquier Estado sucede igual, hay gente que llega de visita y nadie lo sabe. Llegan a terminales militares, hangares directamente, se meten ahí, los meten en un coche con cristales tintados, una escorta muy fuerte, los montan a un helicóptero y los llevan a no sé dónde. Yo no sé dónde lo llevará el rey de España, dónde lo llevará el presidente de los Estados Unidos, pero son visitas privadas que no se divulgan. Entonces, en ese Cayo, Fidel, yo recuerdo que tenía reuniones con esas personas. Tú conoces muy de cerca a los ocho hijos de Fidel Castro, incluso estudiaste cinco años con uno de ellos, con Alejandro. ¿Cómo vivía? ¿Cómo viajaba, por ejemplo, a la universidad? ¿Tenía lujos, como asegura este libro? Mira, Fidel, que yo sé, para los que yo conozco, tiene ocho hijos. Iban a la escuela, aquí iba todo el mundo. Claro que, obviamente, los llevaban, cuando eran pequeños, los llevaban a la escuela Lenin, por ejemplo, que estudiaban Alejandro, Alexi. Y ellos hacían vida normal allí, como en todos los estudiantes. Cada uno estudió su carrera. Alexi estudió ingeniería en telecomunicaciones. Alex, ingeniería en circuitos impresos. O sea, lo que es la base del ordenador, ¿no? Donde se colocan los chips. Esa es la especialidad de él. Alejandro estudió información científico-técnica, que es lo que tú planteas, ¿no? Yo estudiaba periodismo, pero la facultad de información científico-técnica y la de periodismo estaban juntas. Y entonces estudiamos un aula al lado del otro, durante cinco años. Y andábamos todos los días juntos. Yo a veces hasta iba a buscarlo a su casa, porque se les retrasaba, a veces porque ahí no eran coches oficiales, ni Mercedes-Benz. También Alejandro viajaba en autobús, en la guagua, como decimos en Cuba, 132 desde Jaimanitas hasta Alvedado. Y de ahí venía a pie hasta la facultad. Y a veces me llamaba, y yo era el que iba a buscarlo, o me acercaba, porque estaba un poquito retrasado, e iba a buscarlo, lo llevaba luego a la casa con su escorta. O a veces cuando estaba yo con él solamente, no se prescindía de la escorta. O sea, que no había problema en eso. Es decir, que yo veía la vida que llevaban esos muchachos. Así que de vida de marajás y eso, eso es mentira. Sí, no me gusta a mí ser tan tajante, pero eso es mentira. Esos muchachos, vida de marajás, ninguna, 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 ninguna. Incluso la ropa que se ponían, yo recuerdo que tenía que ser la que se vendía en las tiendas allí, que había que comprar por la libreta de abastecimiento. Los hijos de Fidel, esos cinco, no te hablo de los tres mayores, esos cinco, prohibido andar con zapatos de estos, de Gucci, o de no sé qué marca, o con camisas de Kevin Klain, o de como se llame la marca, ni gafas Ray-Ban, ni nada de eso. Esos muchachos hicieron una vida austera, pero austera, austera, que yo ahí sí, y que me perdone Fidel, a él le dicen dictador, bueno, desde el punto de vista de cómo llevó a sus hijos, fue un dictador. Igual que mi padre, mi padre fue otro dictador. Pero mira, el hijo que tiene hoy, respetuoso, fiel a sus principios y a sus enseñanzas, igual que los hijos de Fidel. Tú conoces la actual vivienda de la familia de Fidel Castro, bueno, descríbenosla un poco, cómo es, es lujosa. Bueno, a ver, Fidel, cuando triunfó la revolución, que yo era muy pequeño, lo recuerdo por mi padre, que iba a La Habana y hablaba con él, o él iba a mi pueblo, a Bayama, y hablaba con mi padre, siempre hablaron cosas entre ellos dos, que yo nadie nunca, mi padre se llevaba a la tumba todo lo que ellos hablaron, que nunca lo dijo. Y yo recuerdo cuando el principio de la revolución, él estaba en el Habana Libre, creo que era la habitación 23-24, del Hotel Habana Libre, que es la que da la rampa, la penúltima, dos pisos antes de acabarse. Ahí estuvo un tiempo, hasta que uno de los cocineros trató de envenenarlo, y luego se cambió, creo que fue a Cojimara, una casita muy modesta que hay en Cojimara, ahí vivió un tiempo, en la villa de Cojimara. Entonces, posteriormente, si mal no recuerdo, creo que se trasladó a Once, yo iba mucho ahí de niño, y posteriormente pasó a vivir a Jaimanitas. Todo eso está en la internet, tú entras ahí y pones en el Google Maps, o en el Google Earth, residencia de Fidel Castro, y te vas a pasar por satélite ahí, porque la tienen toda esa gente de Miami. Él vive en una casita que está adentro, que no es una casa muy grande, que no es única, hay otros vecinos que viven ahí, que toda la vida han vivido ahí, y son los vecinos de él allí. Tampoco los expropiaron, ni los expulsaron de allí. Yo los conozco varios de ellos, no te voy a decir quiénes son, pero bueno, les conozco. Y era una casa sencilla, modesta. Yo te dije el otro día, que yo pienso, que yo vivo con más lujo, y tú puedes vivir con más lujo, que Fidel Castro. Ya conozco lo digo todo. Aquí en España, cualquier, cualquier persona, de la clase media, digamos, un funcionario, hasta un trabajador, que gane 1.500 euros al mes, es muy probable que viva con más lujos, si se puede llamar lujo a eso, que Fidel Castro. ¿Qué piensas de esta persona, de Reinaldo Sánchez, que ha presentado este libro? Entonces, no me gusta a mí, de la manera en que él habla, una venganza. Él cometió un error ahí, que él lo sabe. Y por eso él fue separado de la escorta. Y entonces, ¿cuántos conozco de la escorta, que fueron separados, desde que yo voy a cumplir 60 años ya, y desde niño estoy al lado de Fidel, y de Dortico, incluso, que era presidente de la República, me puedes ver, por ejemplo, una foto con Dortico, traduciéndole. Y yo tenía ahí 20 años, 18 años. Y entonces, usar toda esa información, para ahora atacar a la familia, es lo que a mí no me dice. Me choca mucho, que personas que hayan estado dentro del sistema allí, cuando te hablo del sistema, te digo militares, que como yo hicimos un juramento, de servir a Cuba, y a la Revolución Cubana, y que traicionen, o deserto, como se les llame, o porque se hayan sido afectados, y luego, se sientan resentidos, y entonces, actúen en contra de Fidel, y de esta gente. Pero a lo mismo lo pienso, de una escorta, de Fidel Castro, como de una escorta, del presidente de Estados Unidos. O sea, a mí yo me entero, que es una escorta, del presidente del servicio secreto, de los Estados Unidos, que pertenece al Departamento del Tesoro, que son los que cuidan al presidente, que traicione, al presidente Obama, o a Bush, y luego vaya a hablar, para mí es un traidor igual. O sea, te hablo con claridad. Los que hemos sido militares, hemos hecho un juramento militar, tenemos que ser consecuentes, con ese juramento, y llevarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo definirías a esta persona? ¿Es realmente un desertor? ¿Es un traidor? ¿Cómo lo calificarías? Este señor, según lo que yo tengo entendido, él cuando sale de Cuba, que no sé por qué había salido de Cuba, ya no estaba en la escorta, hacía tiempo, yo recuerdo la última vez que le vi, que estuve junto con él, que tienes una foto mía con Fidel, que te lo dije hace un rato, donde está él detrás, esa foto es de septiembre de 1989, cuando se cayó el avión ese de cubana aviación, ahí en el aeropuerto de Goyeros. Y entonces, creo que un tiempito, estando yo en México, como corresponsal de la radio cubana, me enteré de que él había tenido problemas, un día que vine a Cuba, me enteré que él había tenido problemas, y lo habían sacado. Y a otros más, porque la escorta la van renovando constantemente. Y entonces, ya si él salió después de estar fuera, yo no creo que él sea un desertor. Él es un cubano, un don nadie, igual que yo, que soy un don nadie, que salgo y me decido quedar en España, en China, en Japón, en Miami. Ya, cuando te pones a utilizar información delicada, secreta, personal, privada, de la vida de tus protegidos, que en ese caso ha sido Fidel, y la familia Fidel, ya te convierte en un traidor, que es mi criterio. Entonces, es la, digamos, la puntualización de lo que significa traidor y desertor, que son dos cosas muy diferentes. Porque yo, la inmensa mayoría de los escortas que conozco de Fidel, han sido gente fieles, los han sacado de la escorta, por esto, por otro, algunos por un problema de vista, otros por disciplina, y ahí tú los ves siempre educados, correctos, como Cané, el chino, y decenas más. Bueno, Roberto Paneque, muchísimas gracias por tus explicaciones, que están basadas realmente en las vivencias personales, y en el conocimiento directo, de lo que rodea la vida familiar de Fidel Castro. Muchísimas gracias, y hasta un próximo encuentro.